Hola que tal como están amigos de YouTube, nuevamente les habla Carlos Guido en esta ocasión Hoy les voy a enseñar como insertar la hora en el programa Radio DJ Radio DJ es el automatizador que nosotros estamos utilizando y usted también puede experimentar con ella En esta ocasión el Radio DJ tiene para incorporar la hora Y para la cual usted tiene que estar descargando justamente lo que viene a ser su respectivo plugins de la página oficial Vamos a ingresar a la página oficial rápidamente, los voy a enseñar en esta ocasión En esta ocasión estamos abriendo el Google, el Google de nuestro navegador Vamos a ver, aquí usted tiene que insertar www.radiodj.ro www.radiodj.ro Ahí es la página oficial de Radio DJ Como podemos ver este es el programa, usted puede descargarlo, es un software completamente gratuito Y es muy bueno Y va a lo que viene a ser a la sección de descargas Como podemos ver aquí, nos vamos a ir rápidamente a lo que viene a ser Site Team Site Team, el lenguaje de voces o las carpetas de voces Vamos a descargar donde dice Spanish, la voz de Cruz, de Arley Cruz Hacemos clic aquí y nos va a salir ya para descargar, lo hacemos aceptar y nos va a descargar Yo ya lo tengo descargado en esta oportunidad, lo voy a cerrar, lo tengo descargado, aquí está Lo descomprimimos, usted lo descomprime y nos va a salir esta de acá Esta es la hora que viene incorporado ya en el Site, en el Site Team Esta es la hora en español La hora en español, aquí hay una nota Aquí hay una nota que dice como instalar Pero no lo recomiendo que lo activen a través de ese proceso Porque no funciona, he intentado y no funciona Hay otro proceso que el día de hoy los voy a enseñar Una vez ya descargado el Site Team, vamos a ir donde hemos estado activando el programa Radio DJ El automatizador Radio DJ Usted lo va a activar en el disco C y va a ir al disco C Pero yo lo he activado en el disco E En el disco E, lo tengo en el disco E Y voy a abrir en esta oportunidad, donde está, aquí está Usted va a ingresar al disco C Igualmente procede, va a Radio DJ Y les va a salir esto Estos son los componentes O los archivos O las carpetas que incluye Radio DJ Aquí podemos ver aquí una carpeta Dice Inhabilitados los plugins Plugins que no están activados Vamos a hacer doble clic ahí Y vamos a ver Vamos a buscar el plugin Site Team El plugin Site Team Hacemos doble clic y nos va a salir aquí está el plugin Lo copiamos el plugin Lo copiamos y nos vamos a ir a la carpeta plugin A la carpeta plugin Lo pegamos Lo pegamos Ya lo hemos pegado Aquí está Lo pegamos Lo hacemos actualizar Ya está pegado Ahora el otro proceso es lo siguiente El tiempo lo tengo aquí Aquí lo he descargado El tiempo Esto lo voy a copiar Igualmente Y lo voy a Y en plugins En el mismo plugins En el mismo plugin Donde hemos insertado El plugin de Site Team Lo vamos a pegar La carpeta Pegar Y ahí está Se pegó todo a la hora Y nosotros Nosotros vamos a ir rápidamente Al radio DJ En el radio DJ Tenemos que activar la hora del Site Team Como podemos ver aquí los ícolos Nos vamos a ir a opciones Nos vamos a ir a opciones Y vamos a irnos a opciones Y vamos a encontrar esta ventana Nos vamos a ir Donde dice Otro ordenamiento O otra rotación ¿No? Otro ordenamiento O otra rotación Y aquí vamos a ver los botones Botón 1 Botón 2 Botón 3 Cada botón pertenece aquí ¿No? A los ícolos Nos vamos a ir al botón número 5 Al botón número 5 Y lo vamos a Vamos a buscar Donde dice Justamente En esta oportunidad Site Team No hay ¿No? Significa que Tenemos que volverlo a Activar Lo que concierne el radio DJ Vamos a prenderlo nuevamente Porque le hemos cargado el Site Team recién Y tenemos que volver a activarlo Vamos a ver que se Que se inserte Ahora si va a aparecer Lo que concierne ya el Plugin Site Team Vamos a abrirlo nuevamente Vamos a abrirlo nuevamente En esta ocasión Vamos a ir Vamos a hacer el mismo Procedimiento Opciones Opciones Y vamos a ir a A otros Y vamos a ir aquí Al botón número 5 Y ahora si aparece El 6 Team Aquí está 6 Team Lo hacemos Ok Y aquí nos va a aparecer Ya el botón 6 Team Hacemos clic Hacemos clic Y nos va a salir La hora correspondiente Ahí está Vamos a hacer clic Las 9 horas 16 minutos Así es Efectivamente Ya tenemos la hora Hacemos otro clic Las 9 horas 17 minutos Bueno podemos poner música En fin de año Una sola emisora Omega Omega Ahí está Ahí está El 6 Team Una vez más Hacemos clic Las 9 horas Las 9 horas 17 minutos Hasta una nueva oportunidad Bye bye Antes de despedirnos Un saludo para Yuli Para Yuli Bueno ella se encuentra En la ciudad de Lima Bueno ella me ha animado Para que pueda seguir Activando el 6 Team Y gracias a ella Pues lo he logrado Hasta una nueva oportunidad Saludos Yuli La segunda ¡Gracias!